Y llegó papá Internet de aquí en la Plaza de los Gallos Vale pa' pura madre Tenemos que usar la opción número 2 La opción, sí señor Del telefonito clásico Pero así nos la vamos a aventar Sí señor A partir de ese momento Vamos que venga la alegría Porque ahorita Vamos a hacer de cuenta que estamos Ante un público maravilloso Lleno hasta las lámparas Vamos a estar de cuenta que están por aquí Por allá, por allá Sí señor, manta, saludos Bájate cabrón Bájate que te vas a caer Con la chistosa Señoras y señores Esta noche voy a saludar y dar la más cordial de todas las bienvenidas ¿A quién? A la famosísima Tania Tania La gente está diciendo Wow Queremos que se quiten cobre No, no podemos No, no Tenemos que guardarla con postura Niños Niños Pórtense bien Ok La famosísima Tania Campanita Márquez es del Distrito Federal Sí señor Sí señor Pipo Moré Moré Y las bailarinas más pequeñitas de todo México Vamos a comenzar con el tema número uno El tema que ha roto todos los esquemas sabidos y posibles Para ver Para producción de seduidad Vámonos y que se abra la rueda El tema se llama El final de nuestra historia Para amar en la tercera de Aces Se llama El final de nuestra historia Porque recuerden que El cielo está llorando El mundo está llorando La tierra está llorando Pero Este no es El final de nuestra historia A compartir señores De aquí en adelante Samurai Sonido Sonido Súbele para acá Échale más Échale más Dale para acá Súbele Campanita Márquez Brian La neta que ya bailase Me hiciste llorar Cabrón Música 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 Música